En marzo de 2024, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se dirigía a Kenia, pero cuando intentaba volver a Haití, renunció en medio de la extrema violencia de las pandillas y el caos en el país, que impidió que su avión aterrizara en el principal aeropuerto internacional de Haití. Un exoficial de policía convertido en líder de pandilla, Jimmy Cherisier, que se ganó el apodo de barbecue por presuntamente quemar vivas a personas, tomó el control de casi toda la capital de Puerto Príncipe y recorrió otras partes del país atacando prisiones y liberando a muchos criminales fortaleciéndose. Incluso ha habido informes de canibalismo. Entonces, ¿cómo llegó Haití a ser así? ¿Y hay solución a la crisis? Haití es un país del Caribe que limita al este con la República Dominicana. Es el país más pobre y corrupto de América. Y es propenso a frecuentes desastres naturales como inundaciones, ciclones, terremotos y deslizamientos de tierra. Con más de 27.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de un país que es más grande que Ruanda en África Oriental, pero más pequeño que Burundi también en África Oriental. Ahora bien, para entender esta situación actual, hay que entender la larga historia de Haití. Su historia siempre ha sido oscura, ya que se dice que fue habitada por el pueblo Yanomami del actual Brasil hace miles de años. Con la llegada de los primeros europeos, los españoles en 1492, los taínos dominaban la zona. Las relaciones iniciales entre los nativos y los europeos fueron buenas, pero los españoles comenzaron a tratar terriblemente a los haitianos. Y los lugareños fueron capturados y esclavizados para explotar los recursos limitados de la zona. En 1512 esto cambió. Se prohibió la esclavitud, ya que los españoles buscaban cristianizar a la población nativa y comenzaron a mirar más hacia América Central y del Sur en busca de aún más recursos. La colonia perdió importancia y se hizo poco esfuerzo para desarrollar la Isla de la Española. El Caribe se convirtió en un lugar clave para la piratería, ya que especialmente en tiempos de guerra, los países europeos como Países Bajos, Inglaterra y Francia atacaron y capturaron barcos del Tesoro Español en su camino hacia España. Pronto los piratas franceses, sintiendo la falta de presencia española, se entrometieron e incluso colonizaron la zona. Pronto comenzaron los combates a gran escala entre franceses y españoles, ya que los españoles intentaron expulsar a los franceses. En 1696 se firmó un tratado y los españoles cedieron formalmente el tercio occidental de la española a los franceses. Bajo el dominio francés, Haití se convirtió rápidamente en la colonia más rentable, con plantaciones de café y azúcar que se establecieron en todo el país y se compraban a precios altos en los mercados europeos. La prosperidad de estas plantaciones de Haití tuvo un gran costo humano. Los propietarios franceses de las plantaciones dependían en gran medida de la mano de obra esclava africana, importando miles de personas esclavizadas de África Occidental para trabajar en condiciones brutales en los campos. Este sistema de esclavitud y explotación sentó las bases para las futuras luchas de Haití. La población esclavizada pronto superó con creces a los colonos franceses, lo que provocó constantes tensiones y levantamientos. La más significativa de estas revueltas culminó en la Revolución Haitiana, que comenzó en 1791 y duró más de una década. Liderados por figuras como Toussaint Louverture y Jean-Jacques de Salines, el pueblo esclavizado de Haití luchó ferozmente contra sus opresores, logrando finalmente independizarse de Francia en 1804. Haití se convirtió así en la primera república negra independiente del mundo. Sin embargo, el legado de la esclavitud y el colonialismo dejó profundas cicatrices en Haití. La nación recién independizada se enfrentaba al aislamiento económico y a la inestabilidad política, ya que las antiguas potencias coloniales se negaban a reconocer su soberanía. Las deudas impuestas por Francia a cambio del reconocimiento de Haití como compensación por la pérdida de bienes paralizaron aún más la economía haitiana, lo que llevó a décadas de pobreza y subdesarrollo para pagar la deuda, utilizando bancos franceses para prestarles este dinero y cobrándoles altas tasas de interés. Esto llevó a frecuentes impagos y a que Haití finalmente pagará toda la deuda en 1947, 122 años después de que empezara la deuda. El país fue ocupado brevemente por los Estados Unidos desde 1915 hasta el 34 con el pretexto de restaurar el orden en el país, pero en realidad para proteger los intereses financieros de los Estados Unidos en Haití. A partir de ahí, la continua inestabilidad política pronto condujo al ascenso del infame François Duvalier o Papadoc en 1957, quien estableció una dictadura brutal y corrupta que continuó bajo su hijo hasta que las protestas masivas lo obligaron a salir del país en 1986. En 1990, Jean-Bertrand Aristide, ex sacerdote y defensor de los pobres, fue elegido presidente en las primeras elecciones libres y justas de Haití. Pero su presencia duró poco ya que un golpe militar lo expulsó del poder al año siguiente. La presión y las sanciones internacionales finalmente condujeron a la restauración de Aristide en 1994, pero Haití seguía siendo políticamente volátil. El mandato de Aristide se vio empañado por acusaciones de corrupción y abusos contra los derechos humanos, lo que exacerbó las tensiones sociales y los problemas económicos. El devastador terremoto que azotó Haití el 12 de enero de 2010 exacerbó aún más la crisis humanitaria del país. El terremoto de magnitud 7.0 infligió daños catastróficos, destruyendo hogares, infraestructura y cobrando cientos de miles de vidas. El terremoto puso de manifiesto las vulnerabilidades de la frágil infraestructura de Haití y puso de relieve la necesidad urgente de ayuda internacional y de esfuerzos de reconstrucción. Murieron hasta 300.000 personas y algunas partes de Puerto Príncipe siguen dañadas hoy día. Al mismo tiempo, el asesinato del presidente de Haití en 2021 empeoró aún más la situación de Haití. En 2023 no había ni un solo funcionario electo en Haití. Así que, ¿cuál es la situación actual? La reciente escalada de violencia y caos de las pandillas, que culminó con la renuncia del primer ministro Ariel Henry, subraya los desafíos actuales que enfrenta Haití. El ascenso de figuras como Barbecue refleja la ruptura de la ley y el orden y el surgimiento de estructuras de poder alternativas en ausencia de un gobierno efectivo. El gobierno se ha vuelto cada vez más caótico a medida que han pasado los años, y la situación no ha hecho más que empeorar. La razón por la que el gobierno no ha logrado lidiar con las pandillas se debe a su inmensa cantidad de corrupción. Haití es uno de los países más corruptos del mundo. Y así, cuando las pandillas hacen cosas terribles y la policía los atrapa, a menudo sobornan a los oficiales para salir de problemas. Al mismo tiempo, los agentes de policía ganan muy poco dinero en Haití, y así este dinero de las pandillas es a menudo muy deseable para los oficiales de policía. Esto socava aún más la confianza de la población haitiana local en la policía, por lo que muchas comunidades pagan a las pandillas para que protejan a sus comunidades de otras pandillas o policías corruptos. Las pandillas haitianas se han apoderado de hasta el 80% de la capital, Puerto Príncipe, e incluso ha habido informes no verificados de canibalismo en todo el país. La situación ha llegado incluso a las zonas más ricas de Haití, donde también ha estallado la violencia. Lo que ha provocado que muchos ciudadanos extranjeros intenten huir del país. Estados Unidos ha usado helicópteros para tratar de sacar a sus ciudadanos estadounidenses del país. Hasta ahora, decenas de miles de personas han huido, y lo peor es que la República Dominicana, el lugar más lógico al que pueden huir los haitianos, se ha negado a dejarlos entrar. Y los pocos que estuvieron allí antes tienen que esconderse, ya que el gobierno de la República Dominicana ha tratado de deportarlos a todos a Haití. Además, muchos lugares cercanos siguen siendo hostiles a los haitianos que huyen de su país. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó a su guardia costera que intensifique las patrullas en toda la costa floridana, obligando a los barcos a retroceder. Si el gobierno haitiano quiere restaurar el país y tratar de retener a sus ciudadanos junto con los ciudadanos extranjeros ricos dentro del país, muchos de los cuales están allí en Haití para tratar de ayudar al país y a su gente, necesitará la ayuda de otros países para restaurar el orden y ganar legitimidad entre el pueblo haitiano. Curiosamente, el presidente de El Salvador, que ha ayudado a reprimir agresivamente a las pandillas violentas dentro de su propio país, ha ofrecido soldados haitianos para ayudar a tomar el control de la situación y lidiar con las pandillas. Actualmente no está claro si la autoridad legítima en Haití aceptará esa oferta o no. Además, el país necesita hacer frente a su pobreza rampante en todo el país junto con su corrupción, lo que ayudaría al haitiano promedio a confiar más en las autoridades para que lo protejan y lo ayuden. Esperemos que Haití pueda restaurar el orden pronto y que finalmente tenga un periodo de paz y prosperidad. Suscríbete para recibir más contenidos como este y gracias por vernos.